Es el sentimiento de José Luis Díaz, la voz brillante Me dices que te vas, me dices que te vas Pues anda de este corazón Tú no sabes amar, caprichoso corazón Todo lo que te doy, todo lo que entregué Tú no supiste valorar Pues todo se acabó, porque tú ya no estás Yo te entregué todo mi amor, sincero sí Sin presagiar, que eras un ser de lo más bien Yo sé que un día lograré olvidar el amor que te di Pero tú llorarás y sé que sufrirás Porque ya no estaré ¡Suscríbete! Y como dice la Chaviza ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo sé que al final te lograré olvidar Y así seré muy, muy feliz Pues yo sí sé amar con todo el corazón Todo lo que te doy, todo lo que entregué Tú no supiste valorar Pues todo terminó Porque tú ya te vas Yo esperaré un gran querer que sepa amar Me brindarás Me brindarás Me brindarás a ti el amor que yo soñé Yo sé que un día lograré olvidar el amor que te di Pero tú llorarás y sé que sufrirás Porque ya no estaré ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!